El programa de la República Dominicana 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 El partido Nueva Sociedad Su misión será rescatar los valores Y principios perdidos Principalmente que la madre soltera Vivan con dignidad Que los jóvenes estudien y trabajen Entre otros objetivos Además, la policía persigue a un desconocido De aspecto hispano Que hace un par de días Vio a una mujer En el interior de un licor de toa Entró Y ese licor de toa Está ubicado en la avenida Clashon con Utica En Brooklyn Y la fémina Presenta un trasero grande Y bien presentado Se le acercó por atrás Y ñau Lo agarró con las dos manos Durante unos segundos La mujer hispana Solo atinó, gritaba Guay, guay El maniático enseguida Abrió gas En el área Residen varias familias dominicanas Por otra parte Diez ballenas muertas En las últimas semanas Entre Nueva York y Nueva Jersey La última fue el pasado jueves En una playa de Queens Y la más grande Encontrada muerta El pasado mes En Long Island Una ballena jorobada De 41 pies de largo Y 29 mil libras Los ecologistas solicitan Al presidente Joe Biden Una investigación federal Asombro Un caimán de unos dos metros Fue capturado este domingo En una laguna de Prospect Park En Brooklyn Por donde Adultos y niños Caminan próximo A su orilla Entre ellos Dominicanos No hubo herido Y se cree Es una mascota Liberada por un dueño Desconocido El reptil fue llevado Al centro de cuidados De animales De Nueva York También La oficina de presupuesto Del Congreso Dio a conocer Un reporte Que advierte Sobre la severa reducción De fondos Del seguro social Que podría afectar Dicho beneficio Para los estadounidenses Se trata De la peor crisis Desde hace 40 años Por lo que el Congreso Debe actuar Por otra parte La amenitación De seguridad De transporte De Estados Unidos Confiscó El año pasado 6.542 armas de fuego En los distintos Aeropuertos del país Incluyendo los de Nueva York Asimismo Más de 16 millones De verificaciones De antecedentes Que se hicieron A personas En el 2022 El aeropuerto De Atlanta Uno de los más Concorridos del mundo Con aproximadamente 85.000 personas Que pasan Por los puntos De control Las autoridades Incautaron 448 armas Por último Por último Policiales En los primeros 50 días Del presente año Que se cumplieron Este domingo En los Estados Unidos Y donde residen 2.4 millones De dominicanos Van 5.771 Personas fallecidas Y 4.274 Heridas Por balas Los fallecidos Son 2.469 Por homicidio Y 3.302 Por suicidio Estas estadísticas Aparecen en el Archivo de Violencia Armada Entidad sin fines de lucro Con sede en Washington Que documenta Incidentes de violencia armada En los Estados Unidos Regresamos Al estudio Ramón Usted entonces Sería El presidente Del partido De la nueva sociedad Nueva York No, no, no Déjame yo decirle Ese partido Lo preside mi hermano Pero Yo no me voy a inscribir Ni en ese Ni en otro partido Ahora La ayuda que necesite Mi hermano Que es mi hermano Más pequeño Mi padre y madre En mi casa Tendrá mi ayuda Yo me retiré De todo nacional político Hace 10 años Y no me inscribo En ningún partido político Yo creía que usted Iba a andar Como el presidente Del PRM Ella como que se llama Que no cabía en la acera No, que no cabe Eso andaban destacados Así Yulimoteo Así No, no, no Yo mantendré Mi humildad Tranquilo Es mi hermano Y lo voy a ayudar En lo que esté a mi alcance Pero no me inscribo En ningún partido político Ok, ok Bueno, pues gracias Ramón Gracias Siempre, siempre Cómo no Bye Música 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 Música